52 días de la desaparición de la doctora Cecilia Yurileo y venimos nuevamente al lugar de origen, es decir, a su casa. Y en su casa encontramos elementos que posiblemente, y algunos casi con seguridad, escribió durante los últimos días, es decir, del jueves al domingo. Por ejemplo, de lo que podemos descifrar de la letra, algo así como un diario íntimo que dice como, hambre, ganas de comer, que quiero, que necesito. La función del yo se afirman con las frases yo siento, quiero, etc. Super yo, perturbador para el buen funcionamiento del yo. Psicópatas, gran difusión del yo. Explicitar para no permitir los interrogantes. Perturbaciones, no deberías comer. Por lo malo es que se cree que lo que dice ella. Interrogantes, contacto, una flecha. Vení, acércate, Alberto. Super yo, yo siento, quiero. Y esto nos recuerda los trazos que encontramos la vez pasada en esa casa abandonada. Una planilla de hojas, de sueldos de la colonia de Montes de Oca, donde dice, tengo una aguja y un hilo cosiendo caminos que corren y van, pero la vida me dice que viene las puertas, que cierre las puertas, este es mi lugar. Y esto quizás es lo más importante. Está fechado el martes 11 de junio de 1985 y arriba dice, miércoles 12 de junio de 1985, es decir, lo que ella tenía que hacer durante todo ese día. Arriba dice, taekwondo. Y luego dice, por hoy no fumo, hago mis diligencias caminando, como lo necesario, pago luz, gas, y algo que no se entiende muy bien. Estudio dos capítulos de etilismo, fijo verbos en francés y vocabulario en francés. Cuido mi piel, me informo bloqueantes, me levanto a las seis horas, programo, luego hay unos dibujitos, hay un cigarrillo con una cruz. ¿Puedes verlo, no, Alberto? Sí. Luego, un plato como de comida y una figurita como si fuese Cecilia que sale corriendo de todo esto que planeó no hacer ese día o quizás esa semana. Mami, fui a la colonia para arreglar mi situación. Tengo 20 días de licencia por enfermedad. Vuelvo lo antes posible, un beso grande, Cecilia. ¿Qué es lo que fue? Esto fue hace un año, cuando ella tenía que hacer algo, le dejaba anotado a la mamá las cosas que tenía que hacer. Es decir, nunca se fue sin dejar anotado dónde, cuándo, y cómo, y de qué forma iba o tenía que hacer las cosas. Encontramos también dentro del cuaderno que dice colonia, jubilación, municipalidad, impuesto, crédito, AM, luz, consultorio, boletas, Mabel, carpeta, y lo que más nos llama la atención es que Cecilia dejó su reloj del cual nunca se desprendía, del cual nunca se desprendía. El reloj fue encontrado dentro de la habitación de Cecilia. Gracias.